Que hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias noticias de paz y de libertad al que dice reina el Señor Que hermoso es anunciar por la mañana y declarar por la tarde Viva Cristo Rey Cuán hermosos son los pies del mensajero que anuncia al Señor en el mundo entero Bienvenido Papa Francisco portador de paz portador de luz vicario de Cristo Bienvenido Papa Francisco háblanos de Dios llénanos de Vicario de Cristo que hermoso es anunciar por la mañana y declarar por la mañana y declarar por la tarde Viva Cristo Rey Cuán hermosos son los pies del mensajero que anuncia al Señor en el mundo entero Bienvenido Bienvenido Papa Francisco portador de paz portador de luz vicario de Cristo Bienvenido Papa Francisco Háblanos de Dios Háblanos de Dios Llénanos de Él Vicario de Cristo Háblanos de Dios Háblanos de Dios Háblanos de Dios Gracias